Y mientras tanto vamos a hacer un perfil de quién es Gustavo Petro, el nuevo presidente de los colombianos. Y es que la llegada de Gustavo Petro Urrego a la Casa de Nariño significa un giro a la izquierda de la política colombiana. Por primera vez en nuestra historia, José Fernando y Televidentes Republicana. El presidente Petro nació en Ciénaga de Oro, Córdoba en 1960 y se crió en Zipaquirá, Cundinamarca, donde ya vimos. Allí en el municipio cerca a Bogotá inició su historia en la vida pública. Fue además diputado y luego militante de la guerrilla del M-19, lo que le valió una detención y torturas en una guarnición militar. Se exilió y se convirtió también en economista. Luego fue uno de los símbolos del Congreso, alcalde de Bogotá y que también asume la presidencia de la República en este momento. Este es el perfil del nuevo mandatario de los colombianos. Los colombianos no tenemos en nuestros genes la violencia. Cambiaremos la historia porque abriremos las sendas para que podamos convivir en paz. El lugar de su nacimiento se ha convertido en misterio y obsesión a la vez. El dato es clave porque que Gustavo Petro llegue a la presidencia significa que a nivel mundial el titular será el del viraje de Colombia a la izquierda por primera vez desde que escribe su historia republicana. Y de ahí que saber dónde nació y el resto de los folios de su hoja de vida inquiete a las redacciones que escribirán al respecto. Porque Gustavo Petro jamás ha pasado inadvertido para Colombia. Están asustados. O al menos ese ha sido su cometido. Derrocaremos el régimen de corrupción. El movimiento 19 de abril M19 es una organización... El rótulo que le pesa y persigue lo moldeó con apenas 21 años. El momento en que coincide el inicio de su vida política como personero de la Zipaquirá en la que creció y el paso por una guerrilla urbana que partió la historia del país andino. El asalto comenzó a las 11 y 40 minutos de la mañana. Los guerrilleros entraron a las oficinas del primer piso y ordenaron a sus ocupantes tirarse al piso. La espada de Bolívar será presentada públicamente, está en Colombia, seguirá en Colombia. Pero este antecedente y sus consecuencias como año y medio de prisión y firmar la paz con el gobierno en 1990 perfiló el personaje que es hoy. La paz la hace la sociedad colombiana, no lo hacen los que están en guerras. Personaje que es una mezcla de muchas cosas. Leía Superman, Batman y Flash y no sé qué. En esos cómics siempre había como la idea de la justicia, que se me fue quedando en la cabeza. La justicia, el justiciero. Desde donde se hacen las leyes, encontró el megáfono ideal para canalizar su postura crítica con los gobiernos de turno. Por eso Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y uno de los más corruptos del mundo. Ese no pasar inadvertido se le volvió costumbre allí. Se exilió en Bélgica y a este hemiciclo volvió antes del inicio del milenio. Lo que pasa es que las opciones diferentes o pisan callos o rompen dogmas. Pero la Bogotá fría, que a su vez da una calidez que ningún rincón de Colombia tiene. Diversa culturalmente, pacífica y verde. Le concedió gerenciarla en un periodo del que consenso no haya, si su alcaldía funcionó o no. El tornillo de una tapa huecos y las basuras, su talón de Aquiles. La operación de aseo en la ciudad de Bogotá se hace con cero corrupción. Hacia adelante. Un cambio constructivo. Petro se reitera en que lo asocien a eso que lo mueve desde niño. El otro camino. El de antes. Es pensar la paz no como el escenario del protagonismo de los que tienen armas. El de ahora. La idea revolucionaria es romper la rutina, ser inesperado diría yo. El de siempre. Este es Petro, el que muy a su manera se obstinó en que su nombre sea mil veces nombrado en la esquina norte del cono sur.